Vamos a cocinar 30 minutos por cada cara Como se ven entre la cuadrilla levemente Bueno, preparé 35 gramos de manteca Unos granos de pimienta negra y blanca aplastados Un poquito de perejil, le incorporo un poquito de vino blanco Lo dejo acá al lado de la parrilla, que va a formar esto, va a formar una salsa Que es con lo que vamos a marinar el pescado, parte de la sal y el aceite de oliva que tenemos Le faltan 5 minutitos, en breve los presento y se van a comer Increíble pacú a la parrilla Los pescados, que los brillamos 30 minutos de cada cara Fíjense la crocantez que tienen Este está el limón, a esto le vamos a poner un poquito más de salsa Fíjense como quedaron, espero que les haya gustado